Gardenia Antigua de Armani Privé es un perfume inspirado en el Caribe. ¡Vamos a descubrirlo! ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil. Bienvenidos a una expedición al mundillo más exclusivo, en este caso de la mano de Armani Privé, la línea más exclusiva de Giorgio Armani. Concretamente, hoy vamos a hablar de Gardenia Antigua, una fragancia inspirada en la isla de Antigua, en el Caribe, y es que esta fragancia es toda una reinterpretación olfativa del mismísimo Giorgio Armani de esta isla, de este paraíso térmico. Como veis, la presentación está muy cuidada y a mí, personalmente, me gusta muchísimo. Creo que es súper elegante. Y bueno, ¿qué nos encontramos en Gardenia Antigua? Gardenia Antigua es un eau de toilette lanzado en 2020 bajo la dirección de Dora Barridge. Y lo que promete es capturar la esencia de Antigua. Que si no lo sabéis, el país de Antigua y Barbuda está en pleno caribe. Así que la inspiración de este perfume es precisamente ese ambiente, esos días soleados. De ahí, precisamente, el color del frasco. Ese ambiente más cálido, esas gardenias abiertas, esa brisa marina, toques más frescos... Pues todo eso inspiraron a esta fragancia. Voy a reaplicarla para volver a sentir la salida y empezamos con las notas. Como veis, la bruma es súper buena. En las notas de salida vamos a encontrar mandarina, pimienta rosa y neroli. Vamos a encontrar una salida que lejos de ser muy cítrica y muy ácida, es más que nada amarga. Le encuentro bastante neroli junto a la mandarina, pero es como un ambiente muy seco, ¿vale? De salida vamos a encontrar que la fragancia ya nos va dando pistas hacia dónde va. Y es que aunque es una fragancia floral, no penséis en un floral blanco demasiado alegre, chisposo, una fragancia como muy envolvente, sino en una fragancia bastante más empolvada. En las notas de corazón vamos a encontrar la estrella de la composición, que es la gardenia, acompañada del ylan ylan y el jazmín. Personalmente lo que más encuentro es la gardenia, pero en este caso la gardenia no está tratada de una manera cremosa, ¿no? Que es como nos la solemos encontrar en casi todas las composiciones de gardenia, sino que está trabajada en una manera más empolvada, en una manera más seca, como si a la gardenia la hubiéramos secado, ¿vale? Es una gardenia que quizás se ha pasado al sol, ¿vale? Lejos de estar turgente, bonita, maravillosa, está ya más sequita. Por último, para acompañar un poco esta sensación empolvada, vamos a encontrar el almizcle, claro protagonista de esta fragancia, junto al ámbar gris y el patchouli. Realmente, si me preguntáis cuáles son las notas principales, os diría que en esa salida sí que vais a encontrar la mandarina con el neroli, que ya va a ser ahí como un inicio, ¿no? Un poco que te prepara para lo que viene después, porque después vamos a encontrar una gardenia almizclada, una gardenia que para mí tiene una sensación totalmente limpia, es una gardenia jabonosa, yo le encuentro aquí puntitos de jabón. Entonces, si os gusta este tipo de fragancias limpias, jabonosas, esta podría ser una fragancia limpia, jabonosa, pero en el terreno floral, lo cual me parece súper femenina. Es una fragancia que está considerada unisex, aunque me cuesta verla, ¿vale? Yo esto lo veo muchísimo más femenino por esto que os estoy contando. Pero, oye, como siempre os digo, aquí, para gusto los colores. Lleva siempre el perfume que te dé la gana y el perfume que te haga feliz. Esta es una fragancia que una vez que se seca, ven aquí, ya lleva toda la mañana conmigo, que me la he puesto ahí para estar por casa y tal. A mí esto me recuerda a un jabón en pastilla, ¿vale? Ese olor a jabón, a jabón clásico, pero con toques de gardenia. Para mí esta no es una fragancia súper gardenia en tu cara. De hecho, si te gustan los perfumes de gardenia, echa un ojo a este vídeo de aquí. Y ahí sí que te enseño un montón de gardenias en distintas facetas, pero esta sería como la gardenia limpia, la gardenia jabonosa. Voy a insistir en ello porque yo viendo las notas no la imaginaba así. Yo pensaba que iba a ser una fragancia de gardenia pues como tantas que hay en el mercado que, por cierto, a mí las fragancias de gardenia se me hacen muy parecidas todas unas con otras. No sé si soy la única que le pasa. Y precisamente esta me sorprendió porque se salía de esa gardenia cremosa típica yéndose hacia un lado mucho más limpio. Es como si te hubieras dado una ducha con un jabón en pastilla con pétalos de gardenia. Algo así. De hecho, es que si me preguntáis un perfume de gardenia que se le parezca pues me viene a la cabeza por ejemplo el de Van Cleef & Arpels, me viene a la cabeza el de Beth Halligons, que son fragancias de gardenia como muy, 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 muy protagonista pero a esos, a cualquiera de ellos tenéis que añadirle ese factor de jabón en pastilla. O sea, para que es como si Sicily de Dolce & Gabbana hubiera hecho por aquí una aparición estelar y hubiera tenido un baby. Este de verdad. Sobre la evolución de esta fragancia sí que es verdad que evoluciona poquito, ¿vale? En ese inicio quizás os va a dar esos toques un poco más cítricos, no gracias a la mandarina, el neroli que a veces tiene esos toquecillos pero enseguida se va a sentar en la vainilla jabonosa. No esperéis demasiados cambios, esto ya se queda así per sécula séculorum, es decir, sobre las 5 horas de duración que me está haciendo en piel con una estela bastante suave y es que no debemos perder el ojo a que se trata de una colección de eau de toilettes que sí, que las vemos muy bonitas, muy tal buscual, nos pensamos que son eau de parfum y no, son eau de toilette. De hecho, de toda esta colección tengo más fragancias, tengo la de peonía y tengo la de té, por ejemplo y todas ellas son súper naturales, son fragancias que se basan en un ingrediente principal y lo hacen bonito, ¿vale? Le ponen acompañantes, no son soliflores ninguna, o sea, tienen todas ahí como sus cosillas pero las hacen de una manera como muy coquetona, sinceramente. Lo único a tener en cuenta bajo mi punto de vista es que no hay que perder de vista que son eau de toilette y se comportan como tal aunque el precio sea bastante más elevado. En mi opinión, los puntos fuertes de toda esta colección son dos cosas. Por un lado, la naturalidad de los ingredientes, que sí que es verdad que son ingredientes que al olerlos te parecen súper realistas y también el factor exclusividad que cuando no queremos repetir perfume con absolutamente nadie es algo bastante importante a tener en cuenta. Uso de la fragancia. Para mí esta es una fragancia claramente diurna para primavera, verano. Yo esto no me lo imagino en invierno ahora que está empezando a hacer frío, pero es que el otro día estaba organizando las fragancias de verano, de invierno, tal, haciendo cambios y me acordé de todos los locuelos, de toda la familia locuela tan grande que tenemos en el otro lado del mundo. Así que bueno, esta reseña os la dedico a vosotros especialmente porque podéis estar interesados en esta época del año. Formatos y precios. Este que veis es el tamaño de 100 mililitros que es el más grande y tiene un precio de 170 euros pero además también está el tamaño de 50 que son 110. Hombre, por diferencia de precios está claro que sale mejor el grande pero... Oye, esto mejor probadlo y esas cosas que ya sabéis que cuando hablamos de estos números pues oye hay que estar un poco seguro de la compra que vamos a hacer porque precio elevado si tiene. ¿Y dónde se puede comprar? Pues muy fácil. A nivel mundial pues en la página web directamente de Armani Beauty ahí tenéis todas, todas, toda la colección y aquí en España además los podéis probar en los corte inglés ¿vale? Los corte inglés más grandes ahí los tienen. Y para terminar facilidad de compra ciegas media y os diré por qué. Primero el precio ya sabéis que cuando tenemos estos precios tan elevados sinceramente creo que ahí el riesgo aumenta y segundo por el tipo de aroma es muy fácil que penséis en una gardenia pero es más difícil que penséis en una gardenia jabonosa ya os digo para mí fue la sorpresa que yo me llevé con esta fragancia confesaré que yo la compré a ciegas en una fiebre de gardenias que tuve y eso es algo que no a todo el mundo le va a gustar sobre todo si vais pensando en la típica gardenia ojo cuidado e insisto si queréis gardenias tenéis el vídeo por aquí linkeado hace un momento y si no en la cajita de descripción ahí os enseño un montón de gardenias de tipos diferentes y de precios diferentes seguro que hay alguna os cuadra así que locuelos locuelas esto es todo por hoy contadme en comentarios si la habéis probado si la tenéis a ver qué tal cómo os funciona qué le veis de diferente no sé dejadme ahí algún cotilleo y por supuesto cuál es vuestra favorita de toda esta colección de Giorgio Armani en mi caso creo que me quedaría con Tejulon Tejulon me parece una fragancia fresca preciosa o sea de verdad locuelos de la otra parte del mundo te desla en cuenta para primavera verano porque es una monada sinceramente preciosa así que hasta aquí el vídeo de hoy cuidaos mucho y nos vemos el próximo domingo hasta otra chao